Nuestras modelos visten de On Point Girls by Yari. Búscalos en sus redes sociales o llama al 939-788-4926. Oye, ya estoy aquí, señoras y señores, con el ídolo de los niños, Tatín, Tatín. Mira, tienes 30 segundos en pantalla. Sí, pero antes tengo que decirte algo. Yo estaba preparado ayer en Fajaldo para cantar un éxito internacional. Estaba preparado. Estuve toda la noche escribiendo esa letra. Que ensayando en casa. Pero no me salió la jugada. Pero, Tatín, cántate un poquito, dale, entonces. La gallina turuleca. ¿Se la escribiste tú, Tatín? Lo dudo. Vámonos. Tatín, 30 segundos. Ocar Pérez, Carlos Cartagena y Karen Cruz, que cumplen 31 años de casado. Guayquirí, Adán, Ale, Falcón de la Gasolina, Minerva, Nieves, Luis Yanira, Junito, Olga, de Quebradilla, Lulú, el profesor y la familia. Cambia, papá. Tony Mazó, yo le quito la payasa. Payaso Cesarín de Humacao. Aida, Camila de 9 años, Marco de 7 años, Guidal Verde de 6, Guileiri de 10 y Glendalí de Guapena. Tiempo, tiempo, ya, Tatín, ya está. Gracias, Tatín. Thank you. Mira, Tatín, ¿tú sabes quién sí está preparado ahora? ¿Quién? El más que sabe, señoras y señores, el finicuazo, Yeidy. ¿De qué nos interraremos hoy con el finicuazo? Gracias a McDonald's, saborea nuestra isla y gana. Oye, busca nuevas rutas para recorrer en tu isla. McDonald's te presenta el sorteo, saborea nuestra isla, en donde podría ganar increíbles premios. Mira, y conocer de toda la isla, conocer toda la isla. Escúchame bien, usted puede ir, mire, a conocer lo lindo que es, que es Puerto Rico. Es hermosa y, además, podría ganar increíbles premios y conocer nuevas rutas con solo descargar la aplicación de McDonald's Latinoamérica y registrarte. ¿Ya estarás participando? ¿Así o más fácil? Participa para que pueda ganarte una tablet, 200 dólares o hasta el gran premio de una estadía en Rincón. No esperes más, baja la aplicación ya. Visita también saborea nuestra isla.com para más detalles. Muy bien, yo tengo el más que sabe aquí. Finicuazo, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, muy bien. Bueno, Finicuazo está aquí con nosotros y tengo unos participantes. Francisco, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Con quién anda hoy? Con mi hija don Juan Marcos. ¿Cómo se llama él? Juan Marcos. ¿Y cuántos años tiene usted? ¿Cuántos años tú tienes, papa? Siete. Siete años, muy bien, oye. Qué grande tú estás. Para siete años, muy bien. ¿Tú le vas a ayudar? Le vas a ayudar, muy bien. Francisco, lo mismo que le digo a todo el mundo, el Finicuazo sabe de todo. Él es un maestro. Lo único que muchas veces no quiere que usted gane y nos quiere coger de bobos a todos. Yo le voy a hacer, me voy a dar unos datos y luego él me va a decir la información. Y usted me dice si eso que el Finicuazo está diciendo es cierto o es falso. Por cada una pregunta que me conteste correcta, yo le voy a dar 20 billetes. ¿Está bien? Vamos para allá. Francisco, preparado. Finicuazo, preparado. Listo. Señoras y señores, primera pregunta. ¿En dónde se encuentra el charco el hippie? Y el charco el hippie, Francisco, yo he ido pero muchas, muchas, muchas veces. Y está espectacular, parece una piscina así gigante. Pero el que tiene que decirle en dónde está es el Finicuazo. Finicuazo, adelante. Mirá, Ale, es una de las charcas más hermosas del área este de Puerto Rico. Ubicada en el municipio de Luquillo, el charco el hippie, parte del río blanco en Luquillo y es una de las charcas más populares de todo Puerto Rico. ¿En dónde está? ¿En qué pueblo? En Luquillo. ¿En Luquillo? Francisco, ¿eso es cierto o falso? Que el hippie está en Luquillo, ¿eso es cierto o falso? Es falso. Falso. Finicuazo, ¿eso es cierto o falso? Es falso. Eso es, es 20. Se encuentra en Nahuabo. Nahuabo, claro. Muy bien, tiene 20, tiene 20 ya, Francisco. Próximo. Juegue en su casa con nosotros. Aprenda de una vez y disfrute. De todo el menú de McDonald's, ¿cuál es el alimento más vendido? Uh, esa es buena. Maestro, intrúyanos. Mira, Alex, aunque tú no lo creas, las papas fritas de McDonald's han sido clasificadas, calificadas constantemente como el alimento del menú más popular de la cadena durante años. Por un lado, son el artículo de McDonald's más vendido de todos los tiempos, superando a los populares Big Mac y los Happy Meals. Qué rico. Es que qué buenas son las papas de McDonald's. Para adipiarle el barbecue, qué rico. Ahora, Francisco, ¿eso es cierto o falso? Cierto. Cierto. Finicuazo, ¿cierto o falso? Totalmente cierto. Tiene 20 más, son 40. Chacho, las papas de McDonald's son otra cosa. Las mejores. Las mejores. Qué rico. Ya me dio hambre. Francisco, ¿cuál es el río más largo de Puerto Rico? ¿Cuál es el río más largo de Puerto Rico? Finicuazo, instruyanos, maestro. Alex, el río más largo de Puerto Rico lo es el río de La Plata, con unas 46 millas que se extienden a través de los municipios de Guayama, Calleico, Merío, Naranjito, Tua Alta, Tua Baja y Dorado. ¿Cómo se llama el río? La Plata. El río de La Plata. Francisco, ¿eso es cierto o falso? Cierto. Cierto. Finicuazo, instruyanos. Es cierto. ¡Tiene 20 más! ¡Muy bien, eso es! Próxima. Esta está buena. ¿Por qué a Carolina se le conoce como Tierra de Gigantes? Finicuazo, instruyanos, maestro. A Carolina se le conoce como la Tierra de Gigantes porque en algún punto fue el hogar del gigante, Don Felipe Virriel que medía 7 pies y 11 pulgadas, así como también fue el hogar de otros gigantes como Julia de Burgos, Roberto Clemente y Jesús de Piñero. Francisco, ¿eso es cierto o falso? Cierto. Cierto. Finicuazo, ¿cierto o falso? Es cierto. ¡Tiene 20 más! ¡Muy bien! ¡No fue ya! Oye, Francisco, vamos bien. Vamos bien, vamos bien. Ahora fue. Invéntatela, Finito. ¿Cómo que se llama? Juan Marco. Juan Marco. Dos más tres son cinco. Dos más tres son cinco. Finicuazo, instruyanos. Dos más tres son cinco. Dos más tres son cinco. ¡Qué profundo! ¡Wow! Hay que meterle más voluntad para que tú sabes. Cuenta, cuenta con los teguitos. Mira, Alex. Ajá. Dos. Ajá. O sea, dos más tres son cinco. ¡Wow! Si tienes dos papas. O sea, si yo tengo dos papitas. Ajá. Y tú tienes tres papitas. Ajá. Y las juntamos todas son cinco papitas de McDonald's. ¡Qué rico! Papi. Por 20. ¿Eso es cierto o falso? Cierto. Cierto. Finicuazo, ¿cierto o falso? Es totalmente cierto. ¡Tiene 20! ¡Eso! Eso es papi. Esos son tuyos, ¿está bien? Son tuyos. Ok. Muy bien. Próxima pregunta. ¿Cuántos músculos ponemos en función al besar? Alex. A mí que eso depende. Pero, ¿cuántos músculos, maestro? Hay 34 músculos que se utilizan al momento de dar un beso. ¿Cuántos? 34. 34. Entre ellos se destacan el elevador del labio superior, el cigomático menor, también el cigomático mayor, el macetero, el bucinador, el músculo risorio, el auricular de los labios y el depresor del labio inferior. Suave, suave. Francisco. ¿Cuántos músculos son? 34. Ok. ¡Ya rayos! Por 20 dólares más. Francisco. Todo eso que ha dicho ahí, Finito, ¿es cierto o falso? Dale cierto también. ¿Ese es cierto? Finicuazo. ¿Ese es cierto o falso? Es cierto. ¡Se llevó 20 más! ¡Muy bien! Le voy a dar una ñapita, una ñapita, mi pana. ¿Cuál es el animal con las pestañas más largas? Finicuazo, intrúyano. Mira, Dale, los únicos animales que tienen pestañas son los mamíferos. Ajá. Y el camello es el animal con las pestañas más largas, llegando a medir hasta 16 centímetros de longitud. Sin duda, una gran herramienta a la hora de proteger su ojo de las fuertes ventisca y la arena. ¿Ese es cierto o falso? ¿Ese es cierto o falso? Totalmente cierto. ¡Tiene 20 más! ¡Se ha llevado, señores y señores! ¡140 dólares! Yo voy a una pausa, yo voy a una pausa. Vengo rápido. Este Puerto Rico gana. Mira, vengo con música en vivo. Vengo por ahí, mire, esto se pone bueno, bueno con el Talent Show de Famosos. Quédate ahí, que estamos en vivo. Vamos arriba. Mucho más, ya regresamos. En Puerto Rico gana, aquí se goza un montón. Puerto Rico gana. Puerto Rico... ANCHA cuandooura.